Pues bueno, buenas tardes. La verdad es que esta es la primera vez que estoy en CodeMotion y es un placer estar aquí, la verdad. Entonces, bueno, para esta charla vamos a hablar un poco de ataque a tus aplicaciones, antes que los malos. Es un poco como desarrollar software. Imagino que la mayoría de aquí desarrolláis aplicaciones, ya sea APIs o web, móviles, etc. Bueno, entonces lo haré un poco de vista, desde un poco de vista comentaré algunas cosas que hacen los atacantes y otras cosas que hacen los defensores. Yo creo que eso es bastante interesante. Bueno, y procuramos hacerlo un poco más práctico y ameno porque después de comer ya sabemos todos cómo estamos, ¿no? Pero bueno, entonces es la charla de aquí. Si os interesa la seguridad del software, estáis en el sitio correcto. Si la seguridad se importa como a mucha gente, entonces no, pero bueno. Hola, mi nombre es Simón Roses, soy el fundador de Bullnex, antes trabajaba, que es una startup de hackers para hackers. Y aquí pues podemos hacer cosas interesantes y que nos paguen por ello, que ya es. Entonces, algunas cosas, antes trabajaba en Microsoft, buscaba vulnerabilidades en los productos Microsoft. Trabajaba, bueno, me dejaban vivir en España pero yo trabajaba para Redmond, o sea que eso era bastante cómodo. Pero bueno, y entonces ahí pues he hecho algunas cosillas, luego también con Bullnex una cosa bastante interesante, que luego los medios aquí en España nunca nadie quiere, lo único que vemos son tonterías en las noticias. Pero por ejemplo, hace un par de años ganamos una beca para el DARPA. ¿Sabéis lo que es DARPA? Aquí da gusto, cuando voy ahí y lo cuento nadie sabe lo que es. Bueno, si no lo sabéis, DARPA es el IMAX del Departamento de Defensa, o de la agencia de IMAX del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que han inventado internet y como más cosas sabéis, pues tuvimos el placer de ganar un proyecto de IMAXD para ellos, que hemos sido la única empresa española, y tuve que ir al Pentágono a presentarlo. Una tecnología que hemos desarrollado aquí en Madrid. Eso, pues bueno, es un gustazo para nosotros, la verdad. Y luego cuando habéis con los medios como que no están interesados, lo único que quieren son softwares y rollos, ¿no? Una pena de país, pero bueno. Pero así son las cosas, ¿no? Y aquí, bueno, siempre se dice, ¿no? En España hay talento, hay talento, lo que pasa, pues hay que trabajarlo. Aquí abajo antes he ido abajo, aquí abajo a los juegos indie, y había unas cosas espectaculares, y en todo pues españolas, o sea, que impresionante. Entonces, pues hay startups, ¿no? No con las empresas grandes que no pintan nada prácticamente, pero hay startups que hacemos algunas cosas interesantes. Y entonces luego también suelo viajar un poco por el mundo también, pues en Defcon y en diferentes cascados y en diferentes congresos, hablando un poco de cosas que hacemos en temas de, sobre todo, pues en seguridad, ¿no? Que es lo único que solemos hacer. Y bueno, pues esto es un poco de mí ya, pasando el aburrimiento. Ahora entonces de los objetivos de esta charla. Pues hablamos un poco de desarrollo seguro, ¿no? ¿Alguien hace desarrollo seguro en su organización? Preocupante. Estamos en 2017, ¿eh? Y todavía parece que cuando hago de estas cosas, yo ya llevo haciendo esto, cuando estaba en Microsoft, o sea que llevo ya casi, tengo que contar, casi 15 años haciendo temas de desarrollo seguro. Antes me dedicaba solo a romperlo, luego ya empecé solo ahora a protegerlo también. Y ya llevo más de 15 años, y a mí cuando la gente me empieza a ver estas cosas, le digo, pero si esto ya es viejo. Pero cuando hago con mucha gente, pues es como todo nuevo. Pero bueno, entonces hablamos un poco de metodologías, qué podemos hacer y herramientas. Mi idea de aquí es daros así, bastantes referencias. Lo tengo que subir a la web de CodeMotion, pero también en Bullets lo solemos colgar. No sé cuándo, tampoco nos somos los más rápidos. Pero sí que lo colgaremos en la web de Bullets también, de todo, para que no estéis preocupados tomando fotos de los links y todo eso. Que he procurado daros bastantes referencias. Yo creo que salgáis aquí con unas ideas. Lógicamente tenemos 40 minutos, no se puede hacer maravillas, pero dados unas cuantas referencias que podéis utilizar ya. Y he procurado que prácticamente todo sea open source y gratis. Luego, pues bueno, pues estamos, ¿no? El segundo punto es proteger el software ya, ¿no? Esto hay que hacerlo. Y ahora veremos por qué. Por qué hay que... Sí, todo el mundo lo tenemos en mente, pero no lo hacemos. Y luego también hablaremos un poco del punto de vista del atacante y el defensor, ¿no? El Red Bull, que es lo que llamamos en términos de seguridad. El Red Team es el grupo de atacantes, Bull es el grupo de defensores. Pues os comentaré un poco qué hacen unos, qué hacen otros. Pues yo más o menos yo estoy en las dos líneas, ¿no? Entonces un poco la agenda de esta charla es... ¿Por qué necesitamos seguridad en el software? ¿Mande? O sea, ¿ves? Aquí, por ejemplo, cuando he preguntado al tema de desarrollo seguro, ni Dios ha levantado la mano. Imagino que casi todos son desarrolladores. Y luego veremos qué podemos hacer. Pues aplicar desarrollo seguro en nuestras organizaciones con poquito dolor. Normalmente se supone que esto va a doler mucho. Algunas organizaciones le han dolido bastante, pero aquí procuraremos, os enseñaré algunos... Algunas links y herramientas, trucos que podéis hacer, que espero... Bueno, algo de dolor, más en el sentido es que hay que trabajar. Hay que hacer cosas. Eso tenemos que ser conscientes. Pero también va a tener sus beneficios, que también hablaremos. Y luego hablaremos un poco de las conclusiones. Bueno, seguridad en el software. A mí en este gráfico, esta imagen me encanta. Supongo que también, bueno, como tenéis otra pantalla en el fondo, entiendo que lo veis igual, sin ningún problema. Pero aquí esto, si estáis ahí desarrollando software, esto os sonará muchísimo. En la primera viñeta, por ejemplo, pues están ahí hablando el equipo de desarrollo. Tenemos al Project Manager, si hay alguno por aquí, pues nada, no pasa nada. Bueno, pues están hablando del técnico, lógicamente el de barbas con gafas, no podía ser otro. Bueno, pues se está diciendo que necesitamos seguridad. Estamos desarrollando un producto, hay que seguridad. Lógicamente le decimos que ahora está diciendo el Manager, pues que no hay tiempo, que ya lo haremos más adelante, mañana. La siguiente viñeta, el proyecto ya ha empezado y es más, el proyecto ya está terminando. Le está diciendo, pues necesitamos una auditoría de seguridad, que eso es un fallo, que siempre pensamos hacer auditorías al final. Error, que luego veremos por qué. Y luego le dicen, no, ya es demasiado tarde, ya no hay dinero, el proyecto ya está casi terminado. Y luego la tercera viñeta, el proyecto ya lleva 10 días online y no hemos hecho nada de seguridad. Bueno, las cosas están funcionando, nos vamos a tocar ahora. Un par de días después, nos han hackeado, nos han tumbado la web, nos han enterado, nos han robado la base de datos. Ahora casi cada semana estamos viendo ahí empresas que les roban la base de datos, por este mismo tipo de cosas. Y encima se preguntan cómo ha podido pasar esto. Pero esto, por decirlo, ya es el día a día, en muchos sitios, ¿no? Y no solo en todo el mundo, es así, ¿no? Entonces esto aquí, pues tiene sus razones, ¿no? Esta imagen es un poco antigua, tampoco es que, no sé si es porque no se quiere hacer demasiados estudios sobre este tema. Cuesta encontrar algo más actualizado, pero tampoco no creo que haya cambiado mucho las cosas. Pero quedas con esta imagen, porque es bastante crítica con este concepto. Lo tenemos que tomar que no es un gasto, es una inversión. Esta imagen es el coste de solucionar un fallo. Aquí nosotros nos enfocamos un poco al tema de seguridad, pero realmente es un fallo, realmente. Da igual si es de seguridad o no. Depende luego también el tipo de fallo, obviamente. Pero bueno, aquí tenemos los costes. Si solucionamos los fallos cuando estamos en la fase de diseño, pues no tiene coste. Estamos ahí diseñando, etc. Estamos en desarrollo. Estamos desarrollando, pues también podemos buscar los fallos. Aquí estamos hablando de fallos de seguridad. Nos enfocamos al tema de seguridad. Pues los fallos de seguridad, pues bueno, estamos en desarrollo. Tampoco no debería tener demasiado coste eliminar o mitigar esos fallos. En fase de verificación de pruebas, pues ahí ya, si depende de lo que encontremos, pues puede tener fallos graves. Y luego ya, si hemos hecho un despliegue de nuestro producto y tenemos que, aparecen fallos y tenemos que solucionarlos, el coste se nos dispara. Pero esto es brutal. Y muchas compañías todavía esto no lo entienden. Cuando llegan aquí ya lo empiezan a entender. Pero ya es demasiado tarde. Eso, por ejemplo, como yo vengo de Microsoft, pues el tema del CL, que es como Microsoft desarrollar seguro, etc. Pues esto lo han aprendido, pero también a base de hostias. Así las cosas como son. Por ejemplo, no sé si sabéis que Windows Vista, bueno, así va también, pero es otro tema. Windows Vista se encontró una serie de fallos durante la verificación que hubo que parar su desarrollo un mes y medio. Eso Microsoft se lo podría permitir, pero dile a una empresa que tiene que parar un mes y medio el desarrollo de lanzar el producto. Pero era un tema muy serio. Entonces se corrigió en verificación, porque no se pudo descubrir esos fallos antes. Ahora se trabaja que eso no vuelva a pasar, pero bueno, esas cosas pasan. Entonces los costes, si tenéis un producto, imaginaos, si tenéis un producto a millones de usuarios, pues también depende del tipo de tecnología que sea, pues el coste se nos puede disparar bastante. Entonces los tenemos que tomar que es una inversión. Si hacemos una serie de acciones antes, intentaremos que esto no pase. Esa es la idea. No siempre pasa, pero bueno, esa es la idea. O sea, importante. Y esto es lo que el mensaje tengo que transmitir. Y yo cuando hablo con gente, con empresas de desarrollo, les digo, es que esto es una inversión. Si lo tomáis como un gasto, claro, así normal que lo veáis aquí, que todos son inconvenientes. Pero hay que verlo como una inversión. Os aseguro que es bastante más caro solucionar las cosas después. Entonces algunos marcos, aquí hay bastantes herramientas, marcos que podéis utilizar. Podéis implementarlos en vuestras organizaciones. Por ejemplo, el OpenSAM es uno bastante conocido. Está toda la documentación, si lo buscáis OpenSAM, totalmente OpenSAM, lo podéis utilizar. Y aquí te dice, y estos son marcos que se integran en vuestro ciclo de desarrollo. Lo que pasa es que luego hay que ajustarlos. Hay que hacer una serie de ajustes. Pero bueno, entonces tenemos temas de políticas, métricas. Necesitamos métricas, hay que valorar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Temas de desarrollo, requerimientos, arquitectura de seguridad, etc. Verificación, diseño de seguridad, pruebas de seguridad, auditorías de código. De prueba y men, cuando hacemos la implementación, que los sistemas sean seguros. Nada sirve desarrollar aplicaciones seguras y luego la infraestructura está que da pena. O al revés. Infraestructuras seguras y las aplicaciones ahí tienen todo tipo de agujeros. Necesitamos las dos cosas. Por eso también muchas veces hay que empezar. Desarrollo y sistemas tienen que ir de la mano. Que eso en muchas organizaciones tampoco no pasa. Esto es como lo hace Microsoft con sus productos. Que han mejorado algo. Si miráis en los vulnerabilidades, verás que han mejorado algo. Todavía hay mucho que hacer. No es fácil, pero han mejorado. Pero el primer punto que hace Microsoft un esfuerzo es la formación. Claro, cuando estás hablando de estos temas hay gente. Pero ¿y esto cómo lo hago? Pues hay que dar formación. Que eso es otro problema que las organizaciones. No se puede pretender que la gente nazca con estos conocimientos. No pasa. Hay que dar esa formación. Primer paso, formación. Luego tenemos requerimientos. Pues hay que hacer una serie de... Ya a la hora, ya cuando estamos en requerimientos de nuestro producto. Ya podemos empezar a hacer cosas de seguridad. Podemos hacer un modelo de amenazas y tal y cual. Bueno, que luego veremos. Diseño, modelo de amenazas. Análisis de requerimientos, etc. Desarrollo, pues podemos hacer herramientas de seguridad que nos miren el código. ¿Qué cosas hay que prohibir? Podemos prohibir una serie de cosas que sabemos que son inseguras. Podemos hacer pruebas de fassing. Análisis dinámico. Pues podemos hacer bastantes cosas. Y luego tenemos release y response, que es como responder. Response es como responder. Que eso también hablaremos un poco de ello. Entonces hoy vamos a hablar en esta charla. Vamos a hablar de APIs y de aplicaciones móviles. Para enfocarnos en algo, por lo menos. Porque ahora también vais a ir bastante desarrollando. Imagino que algunos de aquí desarrolláis o APIs o aplicaciones móviles. Imagino. Pues bueno, espero que esto os sirva de ayuda. En el caso de los móviles, pues bueno. Bueno, qué decir hoy en día de los móviles. Están en todos lados. Pues los utilizamos aquí en el Congreso. Estamos con los móviles, en aeropuertos, en cualquier sitio. O sea, los móviles ya los llevamos encima todo el rato. Y son ordenadores. Y están 24x7 conectados. Es que son mejores que los portátiles. Pero mucho más. Hay mucha más información. Si lo pensamos bien, los teléfonos móviles contienen tu vida. Tienes más información sensible en tus móviles, en tus apps, que en tu ordenador. Entonces eso es lo que hay que empezar a proteger. Pues tienes tus correos, contactos, fotos. Vas a ver qué es fotos. Pero bueno, hay fotos, redes sociales, banca online. Hay de todo. O sea, estos son vuestros ordenadores. La mayoría de estas cosas no las tenéis. Pero en vuestras apps, en vuestros móviles, sí. Entonces eso es lo que los atacantes buscan, este tipo de cosas. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de desarrollo seguro. Ahora os voy a ir un poco por las fases. Y qué podemos hacer. Primer paso. Hemos dicho formación. Pues aquí, ¿de dónde aprendemos esto? Pues bueno, aquí hay recursos ya. Estos son recursos gratis que ya podéis ir. Y hay tutoriales, son vídeos que los podéis hacer. Y aprenderéis ahí ya el concepto de desarrollo de seguridad. Luego hay formación de pago. Pero he procurado no poner cosas de pago. Entonces tenemos el Microsoft. Microsoft tiene una sección que es el SD, el Secure Development Lifecycle. Que es todo el software, que es como todos los... Ahí tienes un montón de herramientas que Microsoft va apoyando, guías, etc. Hay cosas específicas para Microsoft, como no podía ser de otra forma. Pero también hay muchas cosas que son totalmente agnósticas. Depende, da igual la tecnología. Entonces que lo podéis utilizar. Pero aquí tenéis un montón de vídeos, tutoriales y herramientas. Luego, si es que lo tienen, es una organización. Que se han juntado diferentes fabricantes de software. Y ha montado esta organización para promover el desarrollo seguro de software. También tenéis un montón de recursos, etc. Y luego, OWAPS. ¿Conocéis OWAPS, imagino? Vale, veo que muchas caras sí. También eso está bien. Pero también es preocupante que mucha gente tampoco nos lo conoce. Y desarrolla un software. OWAPS es una organización sin nada de lucro que lo que fomenta es la seguridad web. Y también tiene un montón de recursos en desarrollo. Pues el OWAPS también tiene una sección, Education Free Training, que suena bien, que es educación y atis. Pues estos son recursos que ya podemos ir. Y la mayoría son tutoriales, PDFs para bajarse, documentos, guías que te dan a referencias a herramientas y vídeos. O sea que ya hay un montón aquí. Aquí ya tenéis aquí para horas. Bien, entonces pasamos a la formación. Pues ya tenemos una serie de formaciones. Entendremos un poco la jerga. Porque va a haber muchos términos nuevos que hay que conocer, etc. Y empezamos un poco por el modelo de amenazas. Normalmente depende de la organización, pueden hacer un análisis de riesgos. Pero aquí no he entrado porque eso depende de la organización. Eso normalmente las objeciones que hay que lo hacen. No hace falta. Model de amenazas. Es un concepto que se sacó. Que la idea del modelo de amenazas es identificar los riesgos y mitigarlos antes de escribir una sola línea de código. En la fase de diseño. Entonces es un ejercicio que estamos ahí diseñando en nuestro software. Y luego también hacemos este. Es un proceso. Está bastante documentado. Hay un par de libros al respecto. Hay herramientas, etc. Y entonces lo que hacemos es eso. Es identificar los posibles riesgos en nuestra aplicación. Pero no hemos escrito ninguna línea de código. Y con eso cuando empezamos a escribir código. Tenemos esa guía que hemos ya creado. Con nuestro modelo de amenazas. Y entonces nuestro código. La idea es que por lo menos haga lo más seguro posible. Y también una cosa bastante interesante es que todos los actores involucrados. Si estamos hablando de gente de desarrollo, gente de testing, jefes de proyectos, quien sea. Todos los demás. Incluso cualquier persona, todo el mundo que esté involucrado en desarrollo. Entra a formar parte. Estas son sesiones normalmente de brainstorming. Se trabajan. Y son ejercicios que suelen durar de unas horas a un par de días. Son procesos relativamente rápidos. Y esto nos va a ahorrar bastantes dolores de cabeza. Y es obligatorio. O sea que debería ser obligatorio. Y las organizaciones que esto lo empiezan a implementar, pues es obligatorio para dar igual el tipo de software. Si es solamente una aplicación interna, una aplicación externa con usuarios, etc. Simplemente que el modelo de amenazas, si es una aplicación interna que no tiene información crítica, el modelo de amenazas va a ser bastante sencillo. Pero es un ejercicio que hay que hacer. Y lo bueno es que también nos pone a todos en la misma página. Estamos todos, todo el mundo está metido. Y se crean una serie de, hay diferentes herramientas, nos dan una serie de guías, documentos, y todo el mundo lo entiende. Sabemos lo que hay que hacer. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Importante. Que luego siempre vamos todos a ir más perdidos. Pues esto nos ayuda a ponernos a todos en contexto. Modelo de amenazas. También hay bastantes recursos que podemos utilizar. Desde OWASP, ha sacado su propia guía. Microsoft tiene también su propia guía. El Fair Modeling en Wikipedia. Recursos que podemos ir y ver cómo se aprende todo esto. Microsoft ha sacado una herramienta. Que funciona en Windows, pero podemos hacer el modelo de amenazas de cualquier tecnología. Y podéis ir a este link y bajaros el Fair Modeling Tool. Que es esta herramienta. Que esta herramienta lo que hace es, de forma visual, es bastante visual, creamos diagramas. Que tenemos un proceso, tenemos usuarios, tenemos una pasada de pago, lo que queráis. Una base de datos. Entonces vamos creando diagramas con los diferentes componentes de nuestra aplicación. En el caso de utilizar el S&L de Microsoft, genera el mismo, genera las amenazas que puede sufrir tu aplicación en función de las tecnologías. Luego también nos ayudamos a establecer las mitigaciones y validamos todo el modelo de amenazas. Y es la herramienta sexta. Esta herramienta la podéis bajar, totalmente gratuita. Y podemos hacer el modelo de amenazas, da igual de tecnologías. Tiene algunas librerías para Microsoft, con tecnología de Microsoft, pero también la podemos hacer otro tipo de aplicaciones. Aplicaciones Java, PHP, lo que queramos. Aquí vamos poniendo los diferentes componentes de nuestra tecnología, de nuestra aplicación que va a utilizar. Y la aplicación nos va a ir generando los riesgos. En función de si estamos utilizando, por ejemplo, un usuario que está enviando información sensible, tarjetas de crédito a nuestra web, pues sabemos que tenemos que cifrar ese tipo de información. Pues bueno, ahí esto nos ayuda a generar eso. Ya tenemos una imagen de los posibles riesgos. Y ya podemos empezar a desarrollar nuestra aplicación. Bueno, pasamos a empezar a escribir el código seguro. Nosotros hacemos revisiones de seguridad, ¿no? Pues ya tenemos procesos automatizados y manuales. Yo hago bastantes revisiones de código, que nos contratan ahí los clientes para que hagamos. Entonces tenemos parte automatizada y depende, pues también hay que hacer manual. No hay ninguna solución mágica ahora mismo, por mucho que te digan, no hay. Y la verdad es que son procesos lentos, requieren tiempo. Normalmente se calcula que si el tiempo de desarrollo, que se calcula pues en un poco en función de hombres horas, pues una revisión de código tendría que estar alrededor de un 10-15% del total. O sea que es bastante tiempo en función del tamaño del proyecto. Yo, por ejemplo, el proyecto más grande que he hecho, y espero no volver a hacerlo, fuimos 5 personas, 5 o 6 meses, 900 megas de código fuente. ¿No tienen un CIP, 900 megas de código fuente? Era mucho, es una aplicación bancaria. Pero bueno, eso lo normal no es eso. Pero bueno, normalmente pues estamos hablando de semanas o meses en función de tal. Código fuente, pues hay que hacerlo. Hay que hacer este tipo de cosas, ¿no? Si no tenemos el expertise en casa, hay que contratarlo. Luego, pues también ahora estamos, mucha gente está mirando este tipo de cosas. Muchas organizaciones no le dan importancia. Y ahora como está de moda el open source, pues nos encanta publicar el código fuente en los repos, sobre todo en GitHub, pero bueno, hay otros, ¿no? Pues es bastante interesante desde un punto de vista de atacante, porque muchas veces las organizaciones publican más de la cuenta. Podemos encontrar información sensible, pues con traseñas, token, configuraciones, y eso pasa bastante. Pues información sensible, vulnerabilidades, pues como publicar el código, pues se puede bajar, se examina, a ver si encontramos vulnerabilidades. Y luego open source intelligence, que es inteligencia en código de fuentes abiertas. Que lo que quiere decir es que buscamos, pues en el caso de nosotros aquí código, miramos todo ese código, pues buscando nombres de personas, direcciones de correo, teléfonos, etc. Y con eso podemos construir ahí una idea de cosas de la organización. Y si fuésemos atacantes, pues luego podríamos hacer diferentes tipos de ataques. Pero bueno, y esto se está haciendo. Los atacantes lo hacen constantemente. Aquí hay un par de serie de herramientas que podemos utilizar para que auditen, hagan una especie de escaneos en nuestros repositorios de GitHub, por ejemplo. Este es el GitHub, que está bastante bien. La bajáis, está colgada también en GitHub, la bajáis. Es una aplicación en Ruby, es un escáner, le dais los repositorios que queráis y él va a escanear esos repositorios y busca qué personas están involucradas en ese proyecto, su información que esté colgada de ellos en GitHub y luego también diferentes tipos de vulnerabilidades, si ha detectado contraseñas, tokens, etc. Pues algo que podemos utilizar ya, para mirar un poco qué hemos colgado en GitHub, por ejemplo. Y esto a muchas organizaciones se les escapa bastante. Entonces empezamos un poco, vamos a pasar por los APIs. Vamos a ver un poco qué podemos hacer con respecto a la seguridad de las APIs. Ahora mismo no hay un estándar, como sabéis, para REST. Del SWAB no voy a ver prácticamente nada, yo ya no lo veo tanto, pero bueno. Ahora todo el mundo es REST. Si tenemos SWAB, pues perfecto. Eso nos da una idea del API. Pero lo bueno de aquí es que vosotros si estáis desarrollando lo conocéis, sabéis todo el API. Una persona desde fuera que lo está intentando atacar no tiene ese conocimiento. Entonces eso es lo que tenéis que aprovechar. Bueno, parámetros en la URL, nada aquí, eso ya lo sabéis. Desde un punto de vista, ¿qué hacen los atacantes? Los atacantes, pues primero lo que hacen es buscar información sobre la web, pues la documentación. La documentación, pues ya me da una idea de lo que hace la API, que pueden estar o no todas las llamadas, pero bueno, hay mucha información. Luego, bueno, como estándares, eso ya sabemos que está un poco en el aire todavía. Y luego también otras fórmulas es hacer ingeniería inversa. Sobre todo en aplicaciones móviles, que luego veremos un poco de eso. Pero yo, por ejemplo, muchas veces que tengo que hacer auditorías de un API, pues también procuro bajarme las aplicaciones móviles. Quiero ver si las aplicaciones tiran a un API que yo no conozco o no me la han dado. Y eso pasa muchas veces también. Bueno, podemos utilizar diferentes clientes, clientes REST, para hacer pruebas de seguridad. O sea que aquí ya podéis utilizar el SOAPUI, tiene una versión de ATIS, pero bueno, la mejor es la de pago, pero bueno. Pero aquí ya son cosas que podemos utilizar para empezar a hacer pruebas. Imagino que vosotros cuando estáis desarrollando un cliente, también os inscribís vuestras pruebas, un cliente que haga el tipo de pruebas. Bueno, si no tenéis ese cliente, podéis utilizar alguno de estos. También ahora tenemos el concepto de FASCING. FASCING es un método que intentamos hacer una batería de pruebas, buscando algún tipo de resultado, algún tipo de vulnerabilidad. Y normalmente el tema de FASCING es como lanzamos tanta batería de pruebas, pues todo esto se automatiza. En el tema de APIs, pues todavía, bueno, eso hay que trabajarlo un poco a las herramientas. Todavía el tema de web lo tiene más que controlado, pero el tema de API todavía no. Incluso las herramientas comerciales también fallan bastante y es un tema que hay que trabajar. Pero bueno, ya hay algunos grupos de personas que están trabajando en ello. La gente de OpenStack han sacado esta herramienta, que es un generador de FASCING para APIs, que ya podemos utilizar. Y luego también esta persona ha hecho otro el FASC API. Y son herramientas que nos podemos bajar y nos podemos escribir nuestro API. Y entonces ellos se encargan de hacer toda la parte de FASCING. Podemos automatizar toda esa batería de pruebas para ver si encontramos algún tipo de vulnerabilidad. O sea, que ya son cosas que podemos utilizar y empezar a implementar ya. Pues tenemos la auditoría. Auditoría de redes, pues caja blanca, caja negra, ¿no? Desde un punto de vista, cuando estáis dentro de la organización, caja blanca, tenéis acceso al código, tenéis toda la documentación, si es que hay, pero bueno, eso es la idea que haya. Y luego, pues bueno, desde un punto de vista cuando, pues bueno, tenéis documentación, si hay algún estándar, información del API, y bueno, son cosas que podemos empezar a mirar. Y luego también, pues habría que hacer el modelo de amenazas del API, ¿no? Importante. Y luego si contratamos a alguien, si no tenemos el expertise en la organización y hay que contratarlo fuera, pues también este tipo de información hay que proponérsela. Y el modelo de amenazas ayuda bastante, ¿no? Para enfocar el trabajo. Muchas organizaciones, al no tener nada de esto y contratan a alguien, están tirando el dinero. Muchas auditorías que se hacen hoy en día, son una pérdida de dinero. Porque al final la gente, tú contratas a alguien para que te lo haga, pero no le estás dando nada. Entonces tampoco la gente, no puedes hacer maravillas. Pero es un tema que en la industria, pues tenemos que trabajar en ello, ¿no? Se sale un poco de aquí, pero bueno, cosas a tener en cuenta. Pues, vulnerabilidades comunes en APIs. Y esto aquí, aquí es donde vemos cosas, ¿no? Temas de autentificación, autorización, permisos, límite de peticiones. En teoría, pues se supone que me limitan. Pues ver si es verdad o no. Mensajes de errores. Yo siempre estoy buscando mensajes de errores. A ver qué me dicen. Pues diferentes métodos en el HTTP o inyecciones de SQL. A ver si puedo hacer de alguna forma la base de datos. Pues cómo se hace la información en transito, en reposo. Todo el tema de los tokens. Bueno, pues estas son cosas que se prueban. Y hay más todavía, ¿no? Pero estas son unas cuantas cosas que se pueden probar, ¿no? Yo hace un par de años hice un pentesting de un fabricante coche bastante conocido americano. Que tenían un API y el API, pues ahora mismo no lo están haciendo, pero el API tiene capacidad para empezar a controlar un poco los coches. Daba miedo eso. Y eso hace dos años, no sé cómo estarán ahora. Pero los APIs cada vez van a tener bastante más capacidades, ¿no? Pues son cosas que tenemos que tener en cuenta. Todo eso. La seguridad pues juega un papel importante. Bueno, ¿herramientas que podemos utilizar? Bueno, pues hay diferentes escanes comerciales. Que bueno, ya os digo que eso hay que mirarlo mucho, igual nos interesa. Porque hay de todo tipo de precios. HTTP es un cliente en Python, pues que podemos hacer scripting. Y podemos hacer ahí escribir nuestro propio cliente para hacer batería de pruebas. Y luego el BURP, el BURP, el PROXY. Pues aquellos que lo conozcan es un PROXY para hacer pruebas de seguridad. Pues que es el mejor. Y tiene algunas cosas específicas para temas de API. Que por eso es bastante... Y esto, por ejemplo, esta herramienta tiene la versión Giatis. Pero la versión comercial, por ejemplo, vale 300 euros. Esa es la licencia anual. En este caso es baratísima. Y posiblemente es una de las herramientas que si la compré a vuestra organización, la compré y la empiezas a utilizar, os va a ahorrar bastante dinero a la larga. Y 300 euros no es nada. Entonces, un poco el tema de los APIs. Pues aquí tenéis ya también recursos. Como veis, muchos son de OWAS. OWAS está trabajando mucho en este tema. Y todos estos son recursos que ya podéis ir y son guías. Por un lado tenéis guías de desarrollo seguro en temas de API. Y luego cómo hacer pruebas de seguridad. Este es cómo hacer pruebas de seguridad contra un API, etc. O sea, que ya son cosas... Esto es el top 10 de temas de API. Vulneridades... Como veis, ya hay bastantes recursos que podéis utilizar. Esto es totalmente Giatis. O sea, ya podéis utilizarlo. Después de esta charla podéis ir y mirarlo. Que sé que no lo vais a hacer, pero bueno. Es lo que podéis hacer. Bueno, el tema de los APIs. Y ahora el tema de las aplicaciones móviles. Bueno, todos hacemos un móvil, está claro. O un smartphone, prácticamente. Pues aquí, por ejemplo, esto. Son lo que llamamos vectores de ataque. Son todos los puntos donde yo puedo atacar. Y esto es una idea un poco para haceros una idea del móvil, ¿no? Hay que entender que el móvil es una plataforma que tú no controlas para nada. Y Google y Apple, en este caso, que se piensa que lo controlan, tampoco. Porque no pueden. O sea, que aquí es haceros una idea de diferentes cosas, ¿no? Desde un usuario con su móvil puede recibir spam, puede recibir un código QR malicioso. Nosotros hace un par de años en un banco, y escribimos un fase, ya hace bastantes años de eso, escribimos un fase de QRs. Empezamos a probar diferentes aplicaciones, y petaban todas las aplicaciones de temas de QR. Bueno, luego el tema de contraseñas. Todo el mundo guarda contraseñas en los móviles. Bueno, como veis, pues esto es bastante vectores de ataque, ¿no? ¿Por dónde te pueden atacar? O sea, como veis, es lo que hay más, si nos ponemos a pensar. Pues bastantes. Entonces, las aplicaciones móviles. El OWAS también hace una lista de las... Si conocéis OWAS, sabéis que tiene el OWAS Top 10 en temas de web. Que podéis mirarlo también. OWAS cada X años, empezó con el tema web, pues publica una lista de las vulnerabilidades que es más frecuente, el OWAS Top 10. Eso, bueno, eso hay que decirlo también, es una buena guía, es una referencia estupenda, pero también al final son 50 compañías, si no recuerdo mal, sobre todo americanas, que se juntan y lo que ellos ven. Que bueno, eso, el resto del mundo es bastante más grande que eso. Pero bueno, eso es la idea, por lo menos empezamos por algún sitio, que eso está fantástico. Pero luego también han ido sacando el Mobile, que es el OWAS Mobile Top 10. Estas son las vulnerabilidades más comunes en aplicaciones móviles. Pues tenemos el uso incorrecto de la plataforma. Muchas apps se desarrollan no pensando que nos ofrece la plataforma de recursos en temas de seguridad. Tanto Google con Android y Apple nos ofrecen bastantes recursos de seguridad. Lo que pasa no los aprovechamos, o por desconocimiento, generalmente. Pero podemos sacarle ahí provecho en bastantes cosas. Inseguridad de los datos, pues a saber dónde se guardan los datos y cómo. Pues comunicaciones inseguras, no estamos utilizando cifreados las comunicaciones, todo antes toqueado. Pues esto se ve hoy en día y bastante común. Autenticaciones seguras, cifreados, bueno, calidad del código. Todos sabemos cómo escribimos el código. Modificación de código, ingeniería inversa, bueno, pues estos son temas de vulnerabilidades web. Si empezamos, si ya diseñamos nuestro software, nuestras apps, empezando de esto, por lo menos ya vamos ahorrando bastantes problemas. Hay más problemas de seguridad, pero por lo menos aquí ya es una buena referencia para empezar por algo. Por algún sitio tenemos que empezar, ¿no? Pues esto nos ayuda a enfocar un poco nuestro trabajo. Entonces, herramientas que podemos utilizar, pues bueno, tenemos aquí unas cuantas. Tenemos el Mobile Security Framework. Esto es una herramienta que nos permite hacer auditorías de análisis estático en aplicaciones móviles, en Android y en iPhone. O sea que está bastante bien. Luego tenemos el IMAS, que es el iOS Mobile Application. Esto es una librería para temas de desarrollo seguro, en iPhone específicamente. O sea que esto es de la gente de Mitre, que es una organización de Estados Unidos, y han publicado estos recursos y son una serie de librerías que nosotros podemos incorporar a nuestros desarrollos y nos van a mejorar la seguridad de nuestro producto. Nos ofrecen mejor temas de cifrado, ahora no me acuerdo todos los componentes, pero bueno, tiene una serie de componentes y podemos utilizar los que queramos y sin coste. O sea, es una librería con diferentes componentes que podemos utilizar. Y luego el Quark es una herramienta que publicó la gente de LinkedIn, que es una herramienta para analizar código en Android y nos busca una serie de vulnerabilidades. Creo que tiene alrededor de unas 20 o 30 vulnerabilidades bastante comunes. Entonces, pues bueno, podemos utilizar esto. Y esto ya son recursos totalmente gratis que ya podemos utilizar. Y bueno, y debemos utilizarlo. Todo lo que estoy procurando enseñar, pues va un poco por esa línea. Esa es la idea, ¿no? Recursos que tengáis que ya podéis utilizar. Esto es una aplicación real que hice hace un par de años. Hace un par de años una conocida compañía americana me invitó a dar una charla sobre temas de desarrollo y cómo hacer los atacantes y tal y cual. Y dije yo, vale, pues yo voy a encantar y os doy la charla. Y dije la noche... Y entonces me estaba preparando la charla y dije, bueno, pues ya que estoy, tengo un rato por la noche, antes de ir al evento al día siguiente, digo, bueno, voy a bajarme sus apps a ver qué veo. Me empiezo a bajar sus apps, más todo esto lo tengo bastante automatizado. Entonces tampoco... Pues empiezo a bajar ahí unas apps y esta, en menos de cinco minutos, estoy ahí mirando el código, he hecho reversing de las apps y me encuentro una cuenta de Gmail con la dirección de correo y la contraseña. Esto estaba en el Google Play, ¿no? Y tenía, creo que son alrededor de 100.000 downloads. No está mal, pero bueno. Lo mejor de todo, claro, yo miré el Gmail, entré en Gmail, por supuesto, a mirar, a cómo cotillear, por supuesto. Y me encuentro, y me encuentro que empiezo a mirar un poco por encima, tampoco no hago nada malo, siempre quería ver qué es esto, para tener un poco de prueba, si no, no es diversión al día siguiente en la charla. Y me encuentro que es su cuenta de Gmail de desarrollo. Había un montón de cosas más, pero yo dije, ya voy a salirme ya, tampoco no es asunto mío, tal. Y cuando estoy contando al día siguiente, bueno, estaba la... Vino gente de diferentes países de Europa y tal, vino el jefazo de EMEA también, bueno, se les ponían los pelos de punta. Y entonces esto lo tenían metido ahí en su aplicación, ¿no? Y esto, pero esto se ve, esto es un ejemplo real que ha pasado hace unos años, que supongo que ya lo han arreglado, o esos pernos lo he vuelto a mirar. Pero y esto pasa, y esto te bajas apps y la gente lo hace, esto está automatizado. Hay un montón de gente en diferentes países, organizaciones, que hacen todo esto automatizado y van mirando apps. Nosotros lo hacemos y hay mucha más gente que yo también. Y entonces te cuentas de todo. Y esto hoy en día sigue pasando. Que la gente, pues aquí han metido credenciales, metidas en el código. Y encima, lo mejor de todo esto, si yo fuese un atacante, pues bueno, como tenía sus credenciales de desarrollo, su cuenta de desarrollo, podría haber llegado a más, podría haber aprovechado eso y haber atacado, pues haber enviado correos en su nombre a diferentes estados. O sea, depende de lo que quede, un atacante, pues podría haber sacado bastante más provecho. Y esto, pues bueno, preocupa y pasa. Esto es el Mob Security, no sé si alguno lo conocéis. Ya tiene un par de años, bueno, un par de años. Tiene, ah, no, no recuerdo los años, pero bueno, ya tiene alguna serie de años. Yo siempre digo un par, porque como soy mayorquín, en Mallorca siempre decimos un par. Da igual el año. Bueno, entonces, bueno, para haceros un ejemplo rápido. Esto lo cargamos, vamos a ver si funciona. Siempre que lo haces en vivo, luego no funciona. Bueno, ya está cargado esta aplicación. Este es el Mob Security, está en GitHub, te lo bajas, lo instalas, lo configuras. No hay que configurar prácticamente nada. Depende de lo que quieras hacer, pero bueno, para nuestro caso no vamos a configurar nada. Bueno, entonces aquí es una interfaz, como veis muy bonito. ¿Qué hace Mob Security? Mob Security es una herramienta de análisis estático y dinámico. Y nos va a buscar diferentes tipos de bonavidades. Digamos un poco ingeniería inversa automatizado. Entonces, por ejemplo, pues aquí me he bajado una aplicación, una APK de Android. Pero el Mob Security también funciona para iPhone, o sea que podríamos meterle IPAs. Entonces lanzamos, metemos aquí el APK. Y como veis, ya está. ¿Qué rápido? Ha habido, que era una APK, bueno, la APK ocupaba dos megas y medio o tres. Bueno, no está mal. Y aquí pues nos ha cogido la APK y nos ha empezado a sacar la información. Vemos el nombre del paquete, qué versiones de Android soporta, bueno, información genérica, etc. Bueno, podemos empezar a ver cosas, podemos ver las actividades, servicios, providers. Bueno, ya estoy empezando a conocer la aplicación de forma de dentro. Vamos a ver el manifest. Me ha decompilado y desensambeado el código. Si estuviese ofuscado, pues bueno, podría haber cosas, tendría que dedicarle más tiempo. Pero esto siempre se puede hacer. Aquí como veis, pues bueno, tengo el certificado. Para ver quién ha firmado este documento. Aquí tengo los permisos, puedo ver qué tipo de permisos está utilizando la aplicación. Esta APK creo que es un tema de Bitcoin o algo. No es una aplicación de minería, pero está relacionada con temas de Bitcoin. Bueno, también me está diciendo algunos tipos de posibles vulnerabilidades. Me está diciendo dónde en el código. Tampoco está la mitad, no son perfectas. Luego siempre hay que validar todos esos resultados. Pero bueno, como veis, pues nos ayuda bastante. Esto es el Andomine y Fest. Bueno, análisis, aquí, pues vemos. Y esto, ya como veis, nos está dando posibles problemas de seguridad. ¿Veis qué fácil? Ahora te hemos tardado. Luego hay que mirar todo esto, que ya requiere más tiempo. Y esto lo podemos automatizar. Aquí yo lo he subido en la web y tal, pero también lo podemos... Esto, el MobSecurity, se puede automatizar para pasarle X cantidad de APKs, por ejemplo. Nosotros la tecnología que hemos desarrollado para el Pentágono es algo como esto, pero bastante más a lo bestia. Bastante más espectacular. Pero bueno, no lo voy a enseñar aquí, porque como lo tenemos ahora todavía en parte gratis, parte convencional, pues tampoco no quería enseñarlo. Pero bueno, imaginaos algo bastante más bestia que esto. Pues como veis, esto, el MobSecurity lo podéis bajar a utilizar. Y ya os digo que funciona en Android y aplicaciones a iPhone. Bueno, y esto sería un poco lo que es el MobSecurity. Luego tendríamos que entrar a mirar cada cosa, si es verdad o no. También muchas veces fallan, como en todas las herramientas de seguridad. Pero ya nos ayuda bastante. Y ya veis, esto prácticamente cualquier persona lo puede hacer. No hay que tener aquí unos grandes conocimientos ni nada. Te bajas el de GitHub, te bajas el MobSecurity, subes el APK y miras a ver las cosas. Yo creo que es más fácil e imposible. Pues esto es un poco lo que es el MobSecurity. Es una herramienta que a mí me gusta bastante. Cuando estoy ahí dando cursos de temas de Android y seguridad o de hacking, pues también el tema de móviles, pues esta la solemos ver bastante en detalle, que es donde falla, etc. Pero bueno, hoy aquí tampoco no da para todo esto. Pero bueno, quedaos con la idea, pues bastante útil. ¿Más recursos que podemos hacer para el tema de las apps? De las apps, pues también es un mundo en temas de seguridad. Pero bueno, estas ya son guías que podemos utilizar. Tenéis el OWASP Mobile Security Testing, que es una guía de cómo hacer pruebas de seguridad contra una aplicación, contra una app. El NIST, la Organización de Estándards Americano, pues han sacado una guía de cómo hacer pruebas de seguridad contra apps. Y luego también el Mobile Trade Catalog, que es bastante chulo. Es una guía de diferentes tipos de vulnerabilidades para aplicaciones móviles. O sea que también si estamos haciendo un modelo de amenazas o auditorios de código, podemos ir aquí y ver ahí y podemos asignarles un identificador y buscar más información. Y ahí tenemos un buen catálogo de diferentes tipos de vulnerabilidades. Pues son recursos que son fantásticos para utilizar. Bueno, pues hemos visto modelo de amenazas. No he entrado en diseño de seguridad porque es que al final tampoco, con el tiempo que tengo, esto tendría que estar aquí días. Pero bueno, hemos visto un poco modelo de amenazas. Hemos visto temas de algo de código, pruebas de seguridad, o temas de phasing, herramientas que podemos utilizar, etc. Pero hay que hacer más cosas todavía. Sí, aquí no ha acabado todavía. Como veis, pues hay bastantes labores. Pero bueno, no queda otra. Al final lo que buscamos aquí realmente es proteger a nuestros usuarios. Todo esto realmente es proteger a nuestros usuarios, que tiene que ser lo primero. Y luego también vamos a ahorrar dinero a la compañía. Si conseguimos mitigar en lo posible todas las vulnerabilidades. Entonces, cosas que tenemos que hacer también. Pues una vez que ya tengamos implementado un marco de desarrollo seguro de la organización, pues hoy en día necesitamos programa de gestión de incidentes. Que esto todavía a muchas empresas se asustan. No sé si hoy tenéis algún software y habéis recibido algún correo de alguien que os ha dicho que ha encontrado una vulnerabilidad en vuestro software. ¿Alguno le ha pasado? ¿Sí? Por ahí alguno habéis recibido. ¿Y qué habéis hecho? ¿Le habéis hecho caso o habéis pasado de ellos? Porque muchas veces la gente pasa. Tú envías un correo a una empresa y les dices, mira, he encontrado una vulnerabilidad en tu producto y no te hacen ni caso. Hasta que lo publicas en los medios. Lo haces público y ya la cosa cambia. Pero esto va a pasar. Entonces, tarde o temprano, no sé si lo habéis, pero hoy en día los ataques en Internet están todos automatizados. Ya no está el chaval en la universidad atacando. Cuando yo era universitario, que ya vivía un poco, sí. Pero hoy en día ya no. Todo está automatizado en Internet. Están haciendo ataques, da igual. Da igual si es el tío o el vecino. Entonces, hay ataques constantemente en Internet. Igual que tus apps, también las van a mirar. Tarde o temprano, todo tu software, alguien lo va a mirar. Yo es un concepto que le llamo auditoría inversa. Tu software lo van a auditar. Solo que tú no vas a recibir el informe. Pero tu software cada semana, depende de ahí lo popular que seas, puedes tener auditorías cada semana de tu software. Pero nadie te dice las vulnerabilidades que tienen el informe. Eso es la auditoría inversa. Entonces, lo que tenemos que buscar es hacer esa auditoría, nosotros controlado, y tener ese informe y solucionarlo. Entonces, tenemos que empezar a tener el programa de gestión de incidentes. Vamos a recibir correos diciendo de vulnerabilidades en nuestro producto. Y si nuestro producto tiene éxito, más aún. Porque la gente va a prestar atención. Entonces, tenemos que tener un programa de gente capaz que pueda responder en nuestra organización por ello. Tenemos que tener, normalmente, lo que se aconseja es para empezar es tener una dirección de correo de seguridad. Pues security o seguridad, nuestra organización, lo que sea. Pero tenemos que empezar a tener un correo de contacto en temas de seguridad en nuestra organización. Porque nos va a pasar, está pasando. Nos pasa en muchas compañías, todavía son reáceas. Pero hay que hacerlo. Y luego también, ahora lo que está poniendo muy de moda, que no sé si lo has visto, muchas veces se está hablando, es de temas de bug bounty, caza de recompensas. Pues hemos vuelto a los viejos, al oeste. Pues ahora se paga por este tipo de cosas. Y las compañías se están poniendo las pilas. Pues aquí tenemos algunos ejemplos. Mozilla, Facebook, Yahoo, Google, Reddit, Square, Microsoft, Riot Games. Riot Games acaba de publicar, imagino que lo conocéis, ¿no? La casa de juegos, que tiene juegos bastante interesantes. Pues acaban de poner un post en su blog de, pagamos para que nos hackeen. Bien, ¿qué consiste el bug bounty? Bug bounty es que tú haces, pones normalmente unas reglas. Eso es lo bueno, que tú controlas un poco las reglas. Y pones una serie de premios en función. Te van a atacar igual. Pues aprovechar eso. Entonces la gente, ya muchas compañías ponen que puedes hacer este tipo de cosas. Y si está dentro de las reglas, descubre una vulnerabilidad, pues les pagas. Y la gente, pues bueno, aquí en esta foto va de 50 a 500, bastante poco. Pero hay gente que se está sacando 15.000, 30.000, 100.000 dólares. Hay gente que ya gana medio millón al año, solo haciendo esto. En España todavía no lo estoy viendo mucho, se habla. He visto algunas organizaciones que están hablando al respecto, pero todavía, no sé si alguna compañía aquí, vosotros ya tenéis pensado, ¿estáis haciendo temas de bug bounty? ¿Alguno hace aquí en España su compañía? Ah, mira, fantástico, uno. Bueno, algo es algo. ¿Aquí en España? ¿Compañía española? Bueno, vale, vale, vale. Bueno, eso cuenta, es europeo. También las compañías europeas, pues el tema. En Estados Unidos se está haciendo mucho. Y aquí en Europa, pues en España, pues tenemos que empezar a verlo bastante más. Pues atacar, te van a atacar, pues sácale partido. Bueno, un poco las conclusiones. Es un poco, quedaos un poco con los puntos, ¿no? Pues como ven, proteger el software es posible. Podemos hacer bastantes acciones. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, hay que trabajarlo. Por ejemplo, en el caso de Microsoft, ahora cuando hablamos de Microsoft, parece todo muy bonito, pero ha costado. En Microsoft se han tirado años y no les ha quedado otra que hacerlo. Pero también porque estaban, en el caso de Microsoft, ¿por qué lo hicieron? Porque estuvieron a punto de perder contratos muy gordos. En todo el mundo. Y por eso hicieron esto. Y eso la mayoría de empresas están igual. Queremos evitar ese tipo de cosas. Entonces hay que hacer mucho trabajo. Pues sí, al principio cuando empezamos desde cero, pues parece que esto se acaba el mundo. No se acaba, pero hay que hacer ese esfuerzo. Tenemos que tener ese expertise en la casa. Pues habrá que contratar gente si no lo tenemos. Pues ya hoy en día es obligatorio implementar este tipo de cosas, ¿no? Suena así muy utópico, ¿no? Esto suena muy bonito, pero ya lo sé. Pero hay que hacerlo. Si no lo queréis hacer, no lo hagáis. Pero bueno, ya os digo, pues luego vienen las consecuencias y los lloros. Y los despidos. Que se lo digan a la gente de Equifax, ¿no? O sea, muchas empresas ya, mucha gente se juega al puesto de trabajo. Ya altos directivos. Por no forzar en la organización este tipo de cosas. ¿Qué busca un marco de desarrollo seguro? Pues realmente no es que sea todo seguro y que no haya vulnerabilidades. Eso no pasa. O sea, también hacer la idea que tampoco aquí es imposible. Pero por lo menos vamos a eliminar todo lo que podamos y lo que se nos escape. Con un poco de suerte tenemos una serie de mitigaciones que hacen que esa vulnerabilidad, tenemos una vulnerabilidad, pero no se puede explotar. Que es un poco lo que jugamos. Entonces son cosas que tenemos que hacer. Eliminar y mitigar en lo posible. Aquí ya entran factores de qué tecnología estamos haciendo, qué mecanismo de defensa tenemos, etc. Pero bueno, eso es lo que estamos buscando realmente. Eliminar todo lo posible y aquello que se nos escape, que esté mitigado de alguna forma. Luego, pues como vemos, tenemos metodología. Tenemos herramientas, tenemos procesos, la documentación al principio, los links. Pues ahí tenéis recursos de cómo hacer todo esto. De cómo podemos implementar todo esto. Tampoco no hace falta que empecemos todo de golpe. Como empecemos todo de golpe, también es un error. Esto va por, es un proyecto, hay que hacer un estudio y podemos ir implementándolo poco a poco. Empezar por una cosa, luego añadir otra y poco a poco. Las grandes, tanto ya os digo, Microsoft, Google, todas estas, Ford, Boeing, todo esto lo están haciendo. Pero no lo han hecho de un día para otro. Y eso que tienen los recursos, han ido poco a poco. Igual, da igual el tamaño de la compañía. Simplemente una compañía más pequeña, pues tampoco a lo mejor no necesita todo. Solamente tendría que hacer menos cosas. Pero pues también todo eso hay que ajustarlo. Y luego pues quedar con lo que os he dicho, ¿no? Es una inversión, no es un gasto. Y eso es ahí un poco el mensaje, ¿no? Y bueno, pues eso, yo creo que estoy ahí de tiempo ya, de justito. No sé si alguien tiene una pregunta. También va a estar aquí un rato más por la tarde, si alguien quiera ver, si no me podéis enviar un correo o lo que sea. ¿Sí, tienes una pregunta? ¿Sí? Bueno, no sé si hay un micro aquí o... Bueno, no sé. Grita, a ver si te oigo. A ver, sí, hay que darle botón con que está apagado. Sí, no, no se oye. ¿Sí? Sí. Te preguntaba que desde el punto de vista de las APIs, ¿vale? En ciclos de vida de desarrollo de una API, si existen herramientas para poder integrarlo en cualquier tipo de... Sí, por ejemplo, todo este tipo de cosas, muchas cosas que lo hemos visto ahí, se pueden implementar. Da igual el tipo de método que utilices de desarrollo. Por ejemplo, aquí no lo he comentado, pero por ejemplo Microsoft y algunas más han sacado una guía de SDL, Agile, para métodos ágiles. O sea que da igual realmente cómo desarrollas. Pues simplemente hay que ver que en ese caso, de desarrollo continuo, pues hay que mirar qué tecnologías podemos utilizar e implementarlas. Eso te da igual, la herramienta. O sea que podías utilizar muchas cosas de aquí, las podías implementar. Sí. Por ejemplo, herramientas como Sonar, que también definen ciertos testos de seguridad, ¿cómo son comparadas con cada... Sonar es más una herramienta de calidad de código, no de vulnerabilidades. Es que ellos te dicen que te miran algunas cosas de seguridad. Yo Sonar no utilizaría para hacer nada de seguridad. Porque mira la calidad del código. La calidad del código está relacionada, pero no es lo mismo. O sea que es más un tema de calidad que no. Herramientas de código, si quisieses mirar de código, pues tienes IBM, Veracode, hay diferentes compañías que han sacado herramientas que son específicos, que te miran el código y te buscan vulnerabilidades. Eso es lo que tendrías que mirar. Pues ya está, pues no sé. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.